Muy buenas tardes amigos de su programa de Tente y Acelera, para mí un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes hoy hablando nuevamente de lo que es la marca Ciclo y un producto en especial como lo es la grasa blanca en aerosol un producto que tiene muchas características iniguales, dentro de una de ellas es que es mucho más pastosa por lo general este tipo de grasas al hacer en aerosol son muy líquidas y por lo cual no se quedan posicionadas en la zona donde estamos aplicando este producto, por lo cual en eso sí nos diferenciamos a comparación de otras donde esta grasa sale líquida en el momento pero se vuelve pastosa una vez que tiene contacto con el metal o en donde vamos a aplicar el producto. El día de hoy les tengo un material informativo donde podemos ver esta pastosidad de lo que es la grasa blanca en aerosol y adicional a eso donde podemos aplicarla así que sin más preámbulo nos vamos con material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el producto no se va a falsear con este problema de la humedad o el agua, nos va a jalar menos polvo y por el otro lado, en tema de bisagras como ustedes pudieron verlo en el video, no hay que aplicarlo sobre su totalidad sino directamente en el punto donde va a haber fricción. Recuerden que este producto nos va a ayudar a dar lubricación y evitar de que los metales a largo tiempo vayan a tener algún desgaste que nos vaya a traer problemas. Si quieren más información acerca de este producto, vamos a tener muchos distribuidores a nivel nacional donde vamos a tener promociones y algunos hasta premios. Entonces, por ese lado, para que puedan saber cuál es el distribuidor más cercano a su hogar, pueden localizarme al 88630962. Con muchísimo gusto les estaré indicando dónde están esos premios, dónde están esas promociones específicamente en lo que es este producto, la grasa blanca en aerosol, ¿ok? Y si quieren tener adicional a eso, más información, ingresen a nuestras páginas www.impkigo.com, nuestra página web y nuestra página en Facebook, búsquenos como Importadora Kigo, estaremos ahí para servirles. Nos vemos la próxima semana con un producto más de Importadora Kigo, un producto más de esta marca tan especial como lo es Cyclo, por lo cual nos vemos si Dios lo permite. Gracias. Gracias.